Cristo vive Tu vive Levante tus manos y dile Tu vive, Salvador Padre Tu vive, Dios Eterno Y por eso hay libertad en tu casa, Señor Para alabarte Para adorarte Para escargar tu nombre, Jesús Aleluya Y le cantamos con libertad En la casa de Jehová Hay libertad Vamos a alabarle Vamos a adorarle En la casa de Jehová Hay libertad Vamos a alabarle Vamos a adorarle Quiero ver Tu gloria Manifestarse en mi vida Derrama más poder Derrama más unción Restáurame Con tu poder Espíritu Santo Ven Ven sobre mi Renuévame Con tu unción Espíritu Santo Ven Ven sobre mi Sobre mi Sobre mi Ven sobre mi En la casa de Jehová Ven sobre mi En la casa de Jehová En la casa de Jehová Hay libertad Vamos a alabarle Vamos a alabarle Vamos a adorarle Vamos a adorarle Quiero ver Quiero ver Tu gloria Manifestarse en mi vida Derrama más poder Derrama más unción Quiero ver Tu gloria Manifestarse en mi vida Derrama más poder Derrama más unción Restáurame Restáurame Con tu poder Espíritu Santo Ven 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 sobre mi Renuévame Con tu unción Espíritu Santo Ven 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 sobre mi Sobre mi Ven 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 Amado Padre Ven Ven Que te necesito Mi alma Necesita Amante Tu presencia Cada día En mi vida Porque estar cerca De tu presencia La que yo quiero día a día Señor Aleluya Restáurame Con tu poder, Espíritu Santo ven, ven sobre mí Renuévame, con tu oficina, Espíritu Santo ven, ven sobre mí Sobre mí Y sigue adelante, cierva valiente y esforzada Germán y sabe flores, iglesia, templo, la hermosa Pastor Wilmer se agarra, en Chimbote, Perú Vamos dile adiós, que cuando lo necesitas ¡Suscríbete!